¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los NacoBrothers Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo juego que le va a cambiar toda la vida Pero no es un juego amigos, es algo para jugar Así es amigos, este tutorial es para todos aquellos gamers amantes de los videojuegos O que juegan en un teléfono Son para todos ellos gamers que juegan Free Fire, que juegan Carlos Dutti, que juegan juegos de carrera Que juegan de todo amigos Así es amigos, nosotros les traemos este tutorial para que hagan este Gamepad Así que síganos en nuestras redes sociales, abajo en la descripción Y dejen su huele al caso y su comentario ¿Qué tal les pareció? O si ustedes lo recomiendan Así que sin más preángulos, ¡vamos a comenzar! Y bueno, los materiales van a ser cartón, de preferencia que sea mucho Un plumón permanente, silicón La pistola también, para que así sea caliente y pegue mucho más rápido También vamos a necesitar balitos de bandería Necesitar una regla y unas tijeras, pues para cortar También vamos a necesitar ligas Dos ligas de preferencia Así que esos son los materiales Vamos a ver cómo se hace Y bueno amigos, aquí vamos a comenzar Lo primero que se va a hacer es Con tu teléfono vamos a marcar el largo del teléfono Pues para que quepa Vamos a ver Van a tener su control para que puedan hacer la marca del mando Pues amigos, no me quedó muy bien que digamos Pero le van a dar la forma Ahorita vamos a cortarlo Aquí ya lo cortamos y así queda amigos Vamos a hacer otra vez esto Pero nada más el lado del mando O sea, de donde lo van a agarrar amigos Y bueno amigos, acá lo que vamos a hacer Son dos líneas De 25 centímetros por 2 de ancho Lo que vamos a hacer Dos centímetros Las vamos a unir O sea, no se tienen que ir chuecos Amigos, ya después de hacer estas dos líneas Vamos a tener que recortar Así que vamos a hacer un timelapse Ahorita nos vemos Ya que tenemos las dos tiritas Ahora lo que vamos a hacer Es pegar todo a la orilla Y le soplan amigos Para que pues se pegue mucho más rápido Ahí está Vamos a cortar el sobrante Con las tijerukis Lo vamos a hacer Mira, yo lo había marcado mal No, hombre Y tranglas Ahí está el primero Y así vamos a hacer hasta pues el otro Con las tapitas que habíamos cortado previamente Vamos a pegar las tapitas aquí Para que el teléfono pueda entrar por aquí Por estos lados Así va quedando Ahora que está así amigos A la mitad Esa línea amigos Van a partir a la mitad Estos palitos Se van a cortar amigos Este tanto Ya que hemos cortado los palitos Vamos a insertarlos por aquí Ustedes le meten con fuerza Ahí se ven unos hoyitos Ahí amigos Le vamos a echar silicón Lo que más puedan Un palito Y lo meten ahí Ahí está Y aquí le vamos a meter Para que quede así Ahí está Amigos Lo que vamos a hacer Es con las dos ligas Que les dije No importa de qué color sea Vamos a darle una tipo vuelta Hagan de cuenta Está normal Y le van a hacer así Para hacer dos Entonces esto Así lo van a agarrar Van a pegar Una de este lado Y otra de este lado Así para que ustedes Cuando metan El teléfono Pues se va a apretar Y así ya no se salga el teléfono Listo amigos Ya lo tenemos acá preparado Ustedes lo pueden hacer mejor Yo porque pues Juan se emocionó Le he hecho mucho silicón Y vean cómo queda O sea esto Entra el teléfono Y por ángelas Se respira solo amigos Ya tenemos el teléfono Por acá Con el que hicimos El Gamepad Vamos a meterlo Así Y luego lo ajustamos bien Tenemos el Gamepad Ahí está amigos Ya está bien Que ya el de juegos El de carros O sea está súper bien Y ya Está chido Juan Me gustó Me gustó amigos Así que ustedes Lo pueden hacer mucho mejor Así que háganlo Dejen su buen like En caso Compártanlo Ya tienen con qué jugar Los de carro Está bien amigos Así que Vamos a probarlo Amigos Ya estamos Vean Son dos Son dos Son dos Son dos Mira que lo tengo Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Ya saben Denle like Compártanlo Y dejen ahí abajo Comentarios Así es amigos Pues ya aquí vieron Ya vieron todo La estructura De cómo se hace El gamepad Amigos Fácil de hacer Con cartón Dejen acá abajo En los comentarios Que más cosas Quieran ustedes Para que hagamos nosotros Así que Dejen su buen like En caso Si es que quieren Una alcancía De Hydro De Free Fire Así que Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Cuídense mucho Un beso En su queso Vámonos